¡Salta de la escuela! ¡Anda, vente! No, señor, yo no me puedo salir de la escuela, señor. ¿Verdad que no, amiguitos? ¡No! ¡No se puede salir! ¡No! ¡No se puede salir! ¡No! ¡Sí puede! ¡No! ¡No! ¡No se puede salir! 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 El grupo 16 empezó a formarse con diferentes personas que trabajaban en rescate, tránsito y policías municipales. Y estas son las tres recomendaciones que le damos. Primera, no salirse de la escuela ni de la casa. Segunda, hacerle caso a papá y mamá. Y la más importante, no hablar con extraños. Esta es la historia que narramos a los pequeños por parte del grupo 16 con medidas preventivas a los niños de preescolar, primero y segundo grado. Una historia que tiene aproximadamente, acompañan a unos 18 años. Me parece muy importante todas estas pláticas, ir acercando a los niños con los policías, me parece fenomenal. Es una cosa muy impresionante el que esos hombres tan rudos, a veces que vemos tan fuertes, se acerquen y tengan la sensibilidad para también comparar con los niños. Nos dan pláticas para mejorar nuestra vida. Yo aprendí de los valores, de que tenemos que ser humildes. Sí, nos hablaron de cuidarnos sobre las drogas y cuando estemos en la secundaria o así en la escuela. De que los valores se aprenden primero en la casa y que nos están dando las pláticas para ser buenos, ser alguien en el futuro y no usar drogas. Me gustó porque algunas cosas yo no sabía de las que nos platicaron y estuvo muy padre. A ese niño, que no obedece a sus maestros, que no obedece a sus papás. A ese niño, me lo comeré, voy a mi cueva. Nosotros empezamos con estos personajes desde el 93, que es cuando tenemos haciendo el teatrino. Y pues me llevó tiempo dominar al personaje del lobo. Esta historia nació a raíz de una plática que teníamos con los pequeños. Una plática en la que involucrábamos animalitos y, por supuesto, siempre estaba presente el personaje, el malvado, que era el lobo. Posteriormente, fue evolucionando de tal manera que pasamos de la narración, pasamos a tener unos monitos de teatrino, pero manipulados con nuestras manos, no como los que tenemos presentemente. Posteriormente, debido a la aceptación que teníamos en las primarias y en los preescolares, se nos fueron facilitando las cosas. Hubo una persona que nos apoyó, dándonos idea, y nos facilitó, nos dio la idea de tener este teatrino. Pero el mismo guión era abierto y fue aceptando nuevos cambios. En este caso, conservamos, incluimos a un changuito, una osita, la maestra venadita, definitivamente estar presente siempre el lobo y una gatita, que son los personajes que interpretan tres de las situaciones que se presentan para las medidas preventivas para los pequeños. Creo que ha sido un apoyo de gran ayuda, porque ha logrado que a través de algo tan atractivo que es para los niños, que son los títeres, se interesen e interactúen con ese tipo de situaciones y puedan entenderlas desde otra perspectiva, que es muy llamativa para ellos. Entonces creo y agradezco la oportunidad de que estén aquí apoyándonos, apoyando a las maestras, interactuando con los niños. Yo los veo muy interesados, muy motivados.